Abrimos ahora nuestro segmento llamado Sueños de Campeón. Son aquellos niños que sueñan el día de mañana con ser un Messi, con ser un Del Potro, con ser un Agüero. Es decir, en distintas disciplinas y que se preparan y entrenan y también hacen muchos sacrificios sus padres para convertirse en un ídolo, en una estrella de alguno de estos deportes. En esta oportunidad me parece que vamos a hablar de un niño que se entrena en tenis. Es decir, que quiere ser un futuro Del Potro. Es así Aleciodi. Sí, es así. Vamos a compartir la historia de Juan Pablo Paz. Es muy apasionante, presten atención, es un caso muy particular, porque es un chico que vive en Barazategui, que viaja todos los días, más de dos horas a Capital Federal para entrenar. Su sueño es ganar la Copa Davis con Argentina. Le pone mucha garra, mucho sacrificio. Yo creo que el día de mañana lo va a lograr. Compartimos el siguiente informe y el sueño de Juan Pablo Paz. Juan Pablo Paz tiene apenas 17 años y sueña con el día de mañana ganar la Copa Davis para la selección argentina. Desde que se levanta hasta que se acuesta, vive pensando en el tenis. Yo arranqué con mi viejo, acompañándolo a las clases. Y al principio iba con una botella de agua y empezaba juntando polo. Y lo miraba, lo ayudaba por ahí a juntar. Y después, de a poco, fui entrando a la escuelita con él a jugar. Siempre estuvo conmigo. Así que es como que somos uno. Lo acompaño a todos lados. Tratamos de acompañarnos, viajar juntos. Y el tenis es ya mi vida prácticamente. Estoy en esto desde que tengo 7 años que voy a la cancha de tenis con mi viejo. Desde eso hasta ahora, mi vida es prácticamente el tenis. Es todo lo que hago. Tanto ellos como yo hacemos lo que nos gusta. Nos levantamos pensando en tenis, nos acostamos pensando en tenis. Y bueno, la pasión te hace todo un poco más fácil, ¿no? De volea, de saque o de revés. Juan Pablo Paz quiere ser el número uno en el tenis. Para eso, necesita ser solidario y entrenar todos los días. Le gusta jugar y está siempre prendido en lo que hace, ¿no? Constantemente. Es un jugador que es muy fácil trabajar. Porque él siempre da más de lo que vos le pedís. Entonces, si vos tenés una exigencia alta, él siempre te lleva un poquito más. Así haya ganado Roland Garros, al otro día tiene que volver a empezar otro torneo. Y tiene que estar a full y tratando de poder ganar el próximo partido. Estás trabajando con tipos que quieren ser deportistas. Estás trabajando con su sueño, ¿no? Entonces, es mucha responsabilidad. ¿Cómo es el apoyo de la familia para estos chicos? Fundamental. Es fundamental, tanto en la parte de la casa como en el apoyo cuando un chico pierde. Es manejar también el éxito. Es muy importante porque la familia es lo más importante, ¿no? Siempre es la familia, ¿no? O sea, cuando estás enfermo está la familia, cuando te pasa algo está la familia y es muy, muy importante. Juan tiene una familia muy linda y eso está muy bueno. Todo esto que estoy haciendo ahora me va a ayudar mucho para más adelante. El sacrificio da buenos resultados y hay que seguir siempre para adelante. Nunca hay que rendirse. Por más difícil que veas que sea la cosa, siempre hay que seguir y las cosas vienen solas. Manejar a un grupo de jugadores no es nada fácil. Hay que ser solidario, buen compañero y, sobre todo, tener a un buen entrenador. El tenis es individual, pero es de adentro hacia afuera. Tiene muchas cosas para compartir. Y se trabaja en equipo. El tenis se trabaja en equipo. Siempre. Siempre. Si hay una pata que no tira para el mismo lado, se nota. Mucho trabajo y no hay que renunciar nunca. Creo que lo más importante está en persistir, en perseverar y seguirla. Porque es fundamental que lo pueden lograr. Todos podemos. El hecho de por ahí de ver a tus jugadores en torneos de Grand Slam, jugadores que por ahí vos entrenaste 5, 10 minutos, 2 años, 5 años, que compartiste muchas cosas, eso es espectacular. Y después cuando levantan un trofeo, después de haber pasado un mal momento, cuando pasas un mal momento y viene el trofeo, es espectacular. La verdad que yo cuando pierdo, me dan más ganas de la revancha. O sea, me dan más ganas de seguir entrenando y de mejorar para no volver a perder. O sea, no me gusta para nada. ¿Qué pensás de Juan Pablo en el día de mañana? A Juan lo veo... Lo veo ahí, prendido, siempre. Siempre lo vi con la camiseta argentina, que es lo que más le gusta. Representar al país es fundamental para él. Mi sueño es eso, ganar la Copa Davis y siempre ser, quedar en la historia del tenis, ser alguien en el tenis que tuvo que ver. Ale, destacaron más que nada también la labor de los padres, ¿no? Que son quienes los acompañan, que son quienes también están detrás de ellos. Y, bueno, en el caso de él ya tiene 17 años, pero muchos empiezan también desde muy chicos. Y es parte de la tarea de los padres ayudar para que no dejen el colegio, ¿no? En la escuela. Sí, es muy importante. Siempre lo remarcamos acá, ¿no? El apoyo de la familia. Yo quiero creer que sin la familia uno no es nada. Está bueno remarcarlo, pero también está bueno remarcar las condiciones que hay que tener para practicar un deporte. No siempre llega el que más entrena, el que más se esfuerza, sino el que también tiene condiciones. Yo creo que hoy Juan Pablo Paz va a ser un número uno del tenis. Agéndelo, el que le guste el tenis, véase, porque Juan Pablo Paz el día de mañana va a dar que hablar en el tenis argentino. Espero que no nos defraude, pero es el mimado... Ya le está metiendo presión desde aquí, ¿eh? Es el mimado de algunos entrenadores, es muy buena persona. Les agradezco también a Juan Pablo, al papá Daniel, al entrenador. La nota la hicimos en Parque Norte, en las inmediaciones de Parque Norte, en algunas de las canchas de tenis. Me parece que es apasionante y está bueno mostrar este lado del deporte. El otro lado, la cara ve, si se podría decir, de lo que es el post-entrenamiento, la salida de terminar de jugar al tenis a su casa, a la escuela, el apoyo del padre, el apoyo del entrenador. Toda la previa, porque siempre de los grandes deportistas, digamos, una vez que ya se han consagrado, sí conocemos parte de su pasado, pero no de manera con antelación, ¿no? Sí, la verdad que sí, me gustó, la verdad, hacer la nota, compartir un saque, le devolví a Juan Pablo Paz, que no es nada fácil, la velocidad con que saque y el remate que tiene, la verdad que es bastante importante. Bueno, Ale, hablamos de fútbol ahora.